hola a todos bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la llanza starbucks yo soy lobo y hoy como bien dice el título vamos a abrir los cofres que nos han tocado en tierra de sombras ahora ya sabéis que hay nuevos premios también aviso que es por primera finalización por cada piso nos dan un pequeño cofre y cada piso 5 nos dan una serie de regalos yo acabo de terminarlo he quedado aquí en el piso 87 aquí me he plantado yo ya no llego más me he quedado sin personajes ya aquí se empieza a notar que son bastante durillos está bastante bien el tema de los premios nos han dado bastantes cosas 300 biometrías nos han dado 150 cubos de fragmento cósmico que eso está fantásticamente bien lástima lástima que sólo sea por una vez esto debería ser cada semana y sería ahí sí que el norma new marvel la verdad es que sería un detallazo por su parte que lo hiciera cada semana lástima que esto no va a ser así pero bueno más vale pájaro en mano que ciento volando no vamos a quejar que los premios están bastante bien aquí tenemos mil plumas de fénix que nos va a venir fantásticamente bien para el tema de subir a fénix aún la estoy desbloqueando este también está muy bien un mega vale de mejora de uniforme avanzado mítico que está muy bien este premio nos han tocado varios obeliscos los discos normales nada remarcable y bueno hasta aquí estos son los premios que nos han dado vamos a irnos aquí a los cofres tenemos aquí cofre de equipo personalizado de seis estrellas daño crítico resiste trampa bueno normal uno para para quemarlo para subir los ctp que tengo por ahí que más tenemos por aquí que nos han dado cofre dimensional de eso de seis estrellas despertar fantásticamente bien un índice crítico no es lo que hubiera esperado pero bueno y vamos a ver tenemos 54 baúles 54 esperemos que el de esos 54 salga algo bueno la última vez en un baúl me salió un ctp de energía esperemos que esta vez new marvel sea bueno también conmigo de esta vez y vamos a comenzar a abrir los 54 baúles a ver qué nos toca vamos a ver vamos por el primero daño de rayo aumenta el daño 100 otro de obelisco de definitivo índice de recuperación índice crítico vamos a ver por el siguiente vamos a ver un encantado heroico ignorar defensa fantástico 10 de uniforme bueno otro venisco definitivo daño de veneno daño crítico un iso de cinco estrellas un encantado de cuatro estrellas de daño crítico otro venisco de cuatro estrellas un iso de cinco estrellas de índice crítico de 20 de vales ocultos 250 mil de oro 40 vales ocultos este está muy bien todos los ataques ese está bastante bien contenidos este pasa fases y su poderoso de cinco estrellas pasa fases porquería están saliendo todo obeliscos de cuatro estrellas otro de cuatro estrellas daño crítico esquiva la porquería y se todos los ataques de cinco estrellas otra vez obelisco de cuatro estrellas bueno al menos uno de cinco daño de fuego resiste trampa y aumenta el daño en 160 bueno este no está mal para alguien que sea de ataque de juego está bastante bien este otro obelisco de cuatro estrellas otro de disco de cuatro estrellas un iso de esquiva despertado casi muy bien está bastante bien bueno un índice crítico mítico de cuatro estrellas de índice de recuperación un uro encantado heroico de velocidad de ataque uno de cuatro estrellas aquí tenemos un daño crítico de cuatro estrellas 30 vales ocultos 1 encanta legendario de defensa 20 vales ocultos y eso de seis estrellas de todos los ataques otro iso de seis estrellas de pg un encantado de cuatro estrellas y eso de 5 un encantado legendario de pg un disco de cuatro estrellas y eso de cinco estrellas y ya quedan poquitos a ver si está aquí el ctp de ida 150 mil euros 54 cajas no está tocando nada remarcable doscientos cincuenta mil euros en seis cajitas venga que está el de ira y dentro de oro un cromo de cuatro estrellas nos quedan tres y el último que está aquí el de ira es atentos atentos que se viene que se viene que se viene que se viene un mojón como la copa de pues nada 20 vales ocultos bueno pues ya habéis visto 54 baules y esto es lo que ha tocado en teoría pueden tocar los premios que te pueden tocar son son bastante pueden tocar el ctps y muchas cosas más pero desgraciadamente no ha tocado nada interesante bueno si algo algo del oro está bien algunos y algunos y son pero nada así remarcable lo bueno han sido los premios de finalización por primera vez de los pisos 5 eso sí que eso sí que han sido grandes premios los baules ya os digo que son una porquería la mayoría de veces es una porquería pero los primeras finalizaciones de el megavale mítico los 150 cubos cósmicos eso está muy pero que muy muy bien esos premios sí que sí que merecen la pena y nada chicos esto ha sido todo luego se despide hasta un próximo vídeo